Todos los extremos son un cáncer que está destruyendo el mundo. Es evidente que vivimos en un desorden total. Los culpables de esta situación están claros. Tanto la extrema derecha como la extrema izquierda, los extremistas islámicos y de todas las religiones, así como los extremistas de cualquier ideología, estos extremistas no desean un equilibrio lógico. No actúan con sentido común y carecen de empatía. Se aferran a la mentira y a la doble moral, convirtiéndose en seres despiadados y diabólicos disfrazados de ovejas. Su odio y sed de venganza son solo una forma de fortalecer sus ideologías, sin importarles el prójimo ni el bienestar de sus propios pueblos. Es importante destacar que en tiempos de crisis, los extremos se unen para evitar que aquellos que optan por la neutralidad logren sus objetivos y proyectos humanos y pacíficos. Pero al final, todo esto no es más que una falsedad. Es tiempo de rechazar a los extremistas y buscar un equilibrio lógico y humano. Todos debemos actuar con sentido común y empatía, dejando de lado las ideologías extremas, que solo generan más división y destrucción juntos. Podemos construir un mundo mejor y dejar atrás este cáncer que nos consume. Por la Dagobald 34-2024. Gracias por ver el video.